Hola, buenos días a todos. Soy Estefanía de ParaInmigrantes.info y en este vídeo vamos a hablar de la autorización de regreso. ¿Cuándo se puede pedir? ¿Dónde se pide? Un poco todo el procedimiento para conseguir esta autorización de regreso. Como siempre y antes de nada os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo vídeos a diario y también nos sigáis en nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter para estar al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad española. Como hemos comentado al inicio del vídeo esto lo vamos a dedicar a la autorización de regreso. Ya sabéis que la autorización de regreso pues como su bien nombre indica es un documento que nos permite regresar en aquellos casos en los que pues no tenemos tarjeta o nuestro permiso se está renovando. ¿Cuándo podemos pedir esta autorización de regreso? Concretamente se contemplan tres supuestos. El primero de los supuestos para poder pedir esta autorización de regreso es cuando estamos en proceso de la renovación de nuestro permiso. Ya sabéis que en España los permisos una vez llegado estemos cerca del vencimiento debemos renovarla para seguir siendo residentes legales en España. Si te encuentras en ese momento en el que estás renovando tu permiso tienes tu tarjeta caducada pero tu trámite de renovación pues aún está en proceso no tienes una resolución favorable y tienes que viajar vas a poder gestionar la autorización de regreso. El segundo supuesto para poder pedir este permiso es cuando estás solicitando un duplicado de tu tarjeta por ejemplo si te la han robado o si la has perdido. En este caso es muy arriesgado que viajes sin la correspondiente tarjeta de residencia que acredita tu condición de residente legal. En España en ese sentido luego podrían denegarlos en la entrada. Para evitar cualquier tipo de problema en estos supuestos en los que estamos haciendo un duplicado por pérdida, robo o deterioro vamos a poder también gestionar la autorización de regreso para poder volver a España sin ningún problema. El tercer supuesto a través del cual vamos a poder conseguir este permiso de regreso, esa autorización de regreso es cuando nos han concedido una tarjeta inicial y ya hemos puesto nuestra huella, ya hemos solicitado la tarjeta física pero no nos ha llegado. Ya sabéis que a diferencia de lo que sucede con el DNI que nos lo dan en el momento, la tarjeta de residencia nosotros hacemos el trámite de huellas y tenemos que esperar unos 20-30 días para poder recoger nuestra tarjeta física, nuestra tarjeta de plástico. Con lo cual si te encuentras en el supuesto de que te han concedido una inicial, has puesto ya huellas y justificas que necesitas viajar, justificas una circunstancia excepcional, unas razones importantes de peso que te impiden quedarte en España y esperar a recoger tu tarjeta, vas a poder también solicitar una autorización de regreso. La autorización de regreso la tienes que gestionar en la comisaría de policía o en la oficina de extranjería de tu ciudad. Es un trámite relativamente sencillo, en cuanto a documentación no es muy complicada, debemos llevar el formulario X13 por duplicado, tu pasaporte, tu resguardo de haber puesto huella, de estar renovando o de haber hecho ya el duplicado, tu tasa correctamente abonada, es decir, es un procedimiento que no requiere de mucha documentación y es relativamente sencillo. Además, muchas comisarías suelen dar las autorizaciones de regreso sobre la marcha o a los poquitos días, ya en función un poco del volumen de trabajo que tengan. En ese sentido, no es nada complicado conseguir esta autorización de regreso. Ya sabéis que si tenéis algún problema, alguna duda, nos podéis llamar a nuestro teléfono de asesoría y también dejarnos un comentario que estaremos encantados de poder ayudarte. Espero que este vídeo os haya sido útil. Nos vemos muy muy pronto. Chau!